Amigos de La Bandeja TV, nos encontramos con Jerry Especiale. ¿Cómo se va a hacer esto? 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 Vamos a hacer un parcerso con la Policía de Nueva York. Tienen analistas inteligentes y gente de la gobierno federal. ¿Qué vamos a hacer es mirar una burglary. Vamos a tomar una burglary y una área específica de una burglary. Vamos a hacer un parcerso socioeconómico. Vamos a hacer un parcerso de la prisión. Vamos a hacer un parcerso de datos. Y es casi como un parcerso científico. Y desde eso, vamos a poder predicar hot spots. Que serán el próximo lugar para una burglary. Así que es la nueva tecnología. Se llama la Policía Predictive Policía. Y eso es realmente lo que vamos a hacer. Eso es genial. ¡Gracias! 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 ¡Muchas palabras para la comunidad! ¡Gracias! 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 ¿Está una comunidad Peruvia? ¡Gracias! ¡Pero para la comunidad! ¡Pero para toda la comunidad! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! Tenemos un gran departamento de sheriff, hemos reducido el crimen, hemos trabajado con la comunidad y espero que la comunidad continúe con la confianza y que yo sigo siendo el sheriff que he estado durante los últimos 9 años, mientras que vamos a seguir. Mis hermanos latinos, los quiero mucho.